Está considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Tiene su propia marca y está acostumbrado a rodar anuncios para ella y protagonizar cantidad de spots para marcas de las que es imagen. Para él estar delante de una cámara es algo a lo que está acostumbrado. Es por ello que ni más ni menos Martin Scorsese ha querido que Cristiano Ronaldo haga un cameo en su próxima película. Estamos hablando del manipulador, film basado en la vida de Alessandro Proto, el multimillonario que inspiró el papel de Christian Grey. Actualmente el jugador es el dueño del lujo soático de la Torre Tram de Nueva York en el que vivió Proto, así que además de aparecer en la película, prestará su casa para el rodaje. Junto al delantero del Real Madrid, un elenco de excepción como el actor Chanin Tatum, el ángel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio y la estrella de Disney, Martina Stoessel. El rodaje de la película ya comenzó en Brasil hace unos días. En breve se trasladará a la ciudad de los rascacielos. Esperemos que a Cristiano le dé tiempo a tener preparada la casa.